Vale, empezamos por aquí. Bienvenidos a Culos de LAN, que llevaba ya un año sin jugar y la verdad es que han sacado bastantes actualizaciones, han sacado bastantes cosillas de por medio y me apetecía probarlo otra vez. Así que, vamos a darle en un archivo nuevo, voy a borrar alguno. Bueno, de hecho, voy a borrar los dos, o sea, me da un poco igual, no... Bueno, este lo voy a dejar, pero... Este no, vamos a empezar de cero. Alabado sea el Cordero, portado de gran poder, prometido libertador de aquel que espera en las profundidades. Aún así, vestido del sacrificio, ve con cuidado, pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas. Vale. Ah, vale, que tengo que moverme yo, pensaba que era cinemática todavía. Ante nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie, todos los demás he sido capturado y dos capitadas. Con este sacrificio final será imposible completar la profecía. El hereje atrapado en las profundidades quedará condenado a un cautiverio eterno. Y la antigua fe perdurará para siempre. Bueno. Se ha salvado. Parece. Aquel que espera, acércate, no te más, pues ya es muerte y te necesito. Esos idiotas de los obispos pensaban que matándome podían evitar que llegase a mi mano, pero han conseguido todo lo contrario. Te devolveré la vida, pero aquí todo tiene un precio. Lo único que te pido a cambio es que el fin de una sexta es mi nombre, trata. Ah, él no me deja coger otra cosa, como sigo por supuesto, vale, sí. Sabia decisión. Toma la corona roja, de la que antes él haya portado con ella dirigirá la lealtad de los adeptos e infundirá miedo en los corazones de nuestros enemigos. Vuelva a la tierra a lo que hemos fundado en la sexta es mi nombre y empieza a reclutar a adeptos. Cuando hayas cumplido con esta misión nos volveremos a ver. Ahora marchate. Un segundillo. Dejo la cinemática y silencio las notificaciones para que no esté sonando todo el rato esto. Vale, eh, sí, se rodaba con el espacio, ¿o qué? Eh, vale, acepta. Ratao, no temas, soy Ratao, yo también fui un receptáculo como tú, pero esa época es ya prisa del pasado. Me han enviado para guiarte, estamos en las profundidades del antiguo afil y corremos un grave peligro. Mi misión es llevarte a un lugar seguro, continúa a través del bosque y escapa de las trampas que acechas más delante, tal vez cerca de ti. Vale, pues vamos. Ah, vale, tabulados para abrir inventario. Va, me han dado una monedica de oro. Vale, por aquí. El juego te recomienda jugar con mando, pero como yo estoy acostumbrado al teclado, tampoco se me dificulta. Lo que sí que me he dado cuenta es que creo que aquí no tengo barra de vida en el tutorial. Vale, otra monedica. Otra monedica. Más monedica. Vale. Esto es como una de estos, creo. Ya casi hemos llegado a un lugar seguro, pero mira, están a punto de sacrificar a otra pobre alma. Rescata a esta criatura y no le quedará más remedio con irse a tu nueva sexta. Como, ni siquiera la deja elegida, como no le queda más remedio. Otro, poderoso obispo de la antigua fe. Por favor, acepta esta alma miserable como sacrificio. Eh, ¿quién os interrumpió el ritual y adentrarse en tierra sagrada? Esquiva por el nuestro activo y daño. Vale. Vale, lo salvamos. Vale, ahora es nuestro. El adepto espera ser adoctrinado. Ya estamos a salvo, lo has hecho muy bien. La corona roja te permitirá usar esas marcas en el suelo para teletransportarte a través de las grandes distancias. Te llevaré a un templo que ha caído en ruina. Allí podrás empezar tu nueva seta. Que nos vemos allí. Herejes derrotados. Vale. Esto es el tutorial. Esto es sencillito, no pierdes vida, pero más adelante... Más adelante ya nadie te salva. Ah, que puedo cambiar la dificultad. No, lo vamos a dejar en normal. Que es lo recomendado aparte. Sí, normal. Esta tierra sagrada que hasta me pertenecía es ahora toda tuya. Esta ruina será la sede de tu nueva seta. Tenemos mucho trabajo por delante. Empezaremos por adoctrinar a esta pobre alma para cogerle a los brazos de tu seta. Los adeptos pueden recolectar recursos por ti. Ordenale que recolecte madera o piedra. Adoctrina una adeptos, vale. Por favor, sálvame. No, hombre. Lo vamos a llamar Baki Pandi. Está clarísimo. Es Baki Pandi. ¿Qué tiene de rasgo? Miedo a la muerte. Menos 5 de fe cuando se mueren. Gana fe cuando construyen mejores espacios para dormir. Y genera devoción más rápido, vale. Te lo acepto. Ah, sí, está los árboles. Gracias a ti, mi trayecto queda será más poderoso. Pero tus adeptos no viven solo de pleganes, necesitan comer. Recoleta recursos para construir un fuego para cocinar. Esto te permitirá preparar comida para tus adeptos. Vale. Ahí vamos. Y ahora necesito piedra. Vale, necesito otra piedra. Vaya, también puedo recolectar para el tema de que coman. Pero... Eh, vale. Me falta piedra. Vale, construí esto y lo voy a poner... Lo voy a poner... Lo voy a poner por aquí. Me gusta siempre tener esto por aquí cerca. Tus adeptos necesitan comer y que tengan comida. O no, depende de ti. Ah, que tengan comida o no, depende de ti, vale. Puedes ver el hambre de tu sexta. Sí, esto lo es. Se te sale como un icono de un estómago. Busca más comida durante las cruzadas. Sí. Cultiva tus propios alimentos. Vale. Ok. Recoleta vallas. Onda y vallas. Vaya, valla. Vaya, valla. Vaya, valla. Voy a pillar un par más porque siempre es mejor que sobre y no que falte. Prepara comida, vale. Ah, vale. No me acordaba de eso. Ahora tenemos que construir un santuario, pero antes necesitamos más adeptos y más oro. Ambos los puedes encontrar durante las cruzadas en las tierras de la antigua fe. Nuestro mutuo benefactor, aquel que espera, ha sido atrapado por los cuatro obispos de la antigua fe. Cada uno de ellos custodia una de las cadenas que lo mantienen preso en el reino del más allá. Hemos conjurado una abertura a sus respectivos reinos. Tu misión es encontrarlo y matarlo, para que aquel que espera sea libre. Ahora vete y encontrarás oro y reclutas deseosos de unirse a tu causa. Y los que no lo están se unirán a la fuerza. Básicamente no les dejan elegir. Vale, ese no creo que se me hable de hambre. Vuelve a las tierras de la antigua fe. Vuelve con más oro y con más adeptos. Y por hecho que tengo que entrar por aquí, ¿no? Vale, ahora sí que tenemos vida. Ahora hay que tener cuidado. Espadita. Vale, es que yo recordaba que los maniqueas estos se podían partir. Pasa que te puedes tirar media hora pegándolos hasta que se parten del tono. No sé hasta qué punto de renta partirlo. Lo voy a partir ahora, pero en un futuro es posible que no lo haga porque es que tardamos la vida y media. Bueno, por cierto, ¿esto qué era? Leer. Bienvenido a las tierras de los bisboles y quienes cumplen las leyes de la antigua fe serán destruidas. Bueno, el día a día. Vale, más monedica. Vale. Vale. mandado carne, monedica... Lo que no encontraba era el mapa, vale, te sale cuando no estás en combate, oiga. No me acuerdo si la hierba me servía para algo, la estoy cogiendo por si de acá, pero... Ya os digo, no me acuerdo si... si me servía. Vale, esto sigue... Ah, no, adquirido cama de camellia. Vale. Pero todavía no nos vamos a ir, porque me he dejado una sala sin mirar. Y aquí el luteo es importante, es aquí. Eh, Klaunek. Alabado sea el Cordero, portador de gran poder, prometido libertador de aquel que espera en las profundidades. Eso me contaron las cartas hace tiempo muchas vidas antes, o tal vez no ha ocurrido todavía. Yo siempre he levantado tus cartas, Cordero, y al mismo tiempo esta es la primera vez. Toma esta carta y levantaré otra cada vez que nos veamos. Cuando la levante la carta te otorgará el poder. Eh, eh, eh. Prefiero esta. La baraja decide tu destino, si encuentras más cartas en tu cruzada quizás la levantes, veamos que te aguardas. Vale, tienes como una por defecto. Uy, ¿y el nepe este raro? Ah no, a una pata de carne. Aumenta la probabilidad de encontrar mejores cofres, vale. Tu carta no ha hablado, el camino decide. Vale, ok. Vale, vamos a continuar. Vale, vale. Vale, vale. Es que me había ligado aquí. Estoy abajo y tengo que o ir a la derecha o a la izquierda. Por supuesto recursos. Comida ya, ya plantaremos más. Vale, vale, vale. Es que me había ligado aquí. Vale, espodamos aquí un poco. Vale, y ahora sí, bueno, ahora es que no tengo más remedio que ir para acá, o sea que... Vale, esto hemos dicho que no le voy a dar. Ok, es horroroso pegarle 20 a golpe para que se rompa. Vale, y otra vez. ¿Acaso no somos más que jugadores en un juego de azar? Efectivamente. Vale, daña todo lo que haya en pantalla al recibir un golpe. Uh, pero esto se aplica siempre o solo se aplica una vez? Al recibir un golpe... Va, sí, me voy a quedar con este, yo creo así. Ah, no, vale, solo era una vez, o sea... Pues mala mía, me tendría que haber quedado con la otra. Ahí no. ¿Cómo es posible? Fuiste decapitado, Cordero, al igual que todos los de tu especie. Aun así, aquí está, impenitente como siempre. La corona, su poder, es posible. Pero soy más fuerte todavía. Mete el robo entre las piernas y oye, Cordero. Vale, cosa que no vamos a hacer. Ha llegado muy lejos, Cordero. Mis seguidores están dispuestos a hacer cualquier cosa por mí. ¿Puedes decir lo mismo de los tuyos? Me entrego la causa de los líderes todopoderosos. Los míos también, los míos hacen cualquier vaina. Con la sangre de los venders se destruye la corona roja. Destruye. Vale, lo ha convertido en un Michoana. Ay, me ha dado, ¡jo! De hecho, hay logro de hacer esto sin que te den los jefes. Por favor, sálvame. Aceptame tus estes, seguiré tu doctrina fielmente. Hombre, por supuesto. Vale, es que quiero semillas de arbusto... Oro... O vaya... Uh, es que igual... Igual semillas... Igual hacen falta, sí. O sea, es que no tengo nada de... Espérate, ¿cuánta madera hay de eso tengo? Igual madera, es que oro tengo... Mmm... Madera, va. Más horita. Vale, uno de cuatro. ¿Harejas derrotadas? Oye, hemos conseguido bastante de aquí. No, no, no. Oye... No, 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 no. No, no, no. como que andusias no el cabezón porque parece que tiene como un hongo se va a quedar con cabezón que tiene 10 de fe inmediatamente después de reclutarlo y todas las cacas son de oro bueno me sirve qué le he dicho al otro madera puente de piedras tú pilla piedras los adeptos pueden trabajo venenarte y con tu alabanza los adeptos generan devoción que luego puedes recolectar pero para recolectar la devoción necesita un santuario vale alabado sea a tus adeptos por fin podrán venenarte aquí está el nuevo de estos señales que te veneren en el santuario luego recolecta la devoción que generan los adeptos en el santuario para desbloquear inspiración divina vale es menos mal que me regalen adeptos porque voy todo tieso es como que jono no abeja perreadora el adeptos se cura un 15 más o sea un 15 por ciento más de espacio perdón le encanta meter cizan bueno eso venera venera vale con esta devoción ante santuario cuando haya obtenido suficiente desbloquear a inspiración divina cuantos más de estos veneres más rápido se llenará si el santuario está lleno dejarán de venera hasta que lo vacíe cuando recolecte inspiración divina podrás desbloquear nuevos edificios ah vale para esto servía ok oye pero pero venera vale recolecta de estos del santuario inspiración divina desbloqueada construye un templo para dar sermones y celebrar rituales ok ok como se va atrás con la hija vale construye un templo mmm es que hay muchos obstáculos por medio lo voy a poner un poco por espérate tengo para construir el templo no si voy a quitar cositas de aquí porque es que quiero construirlo por aquí pero es que mmm hay mucha cosa por aquí por ahora no les baja la comida que es lo bueno por ahora hay unos edificios que toman superope en este en este juego que voy a ver si lo han nerfeado o si siguen funcionando y seguramente lo hayan nerfeado pero bueno vamos a ver como funca no voy a decir nada para quien no lo haya visto dejémoslo en que son edificios sin más construye templos vale ahora lo hago ahora lo hago vamos a quitar cositas de medio que esta esto adquiero vale esto me acuerdo que tardaba mmm media vida y quizás un poco más en hacerlo pero es que quiero quitar estos obstáculos grandes porque luego puedo poner bastantes cosas por aquí entonces si queréis adelantar el video le dais ahí a tope hasta que se haya terminado esto es que se supone que cuando tienes más de estos te ayudan pero claro yo como ahora estoy tieso de estos como tengo tres y de gracia vale mientras hacemos un chatting en plan bueno pues se ha quedado bien la sexta se ha quedado buena la tarde mmm y eso esto es de los juegos que al principio empiezas con un con una especie de isla super vacía y luego mmm va llenando bastante todo de hecho luego mmm acaba pasando un poco lo contrario luego te acaba faltando espacio para hacer cosas dios porque últimamente no estoy editando los videos pero si no pondría aquí un cartelito de dos mil años más tarde va venga ya solo quedan cuarenta minutos o sea peldaños grandes solo voy a quitar este si hay alguno más ese lo dejo y más adelante se quitará porque es que si no se me va una hora solo quitando peldaños de estos ah 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 te imaginas que ahora se me escapa el clic izquierdo en plan me muero lo malo es que aquí no se puede creo que no se podía mejorar el pico es decir el pico que tiene al principio el que mantiene hasta el final o sea no es como en el foraje por ejemplo que podía ir mejorando el pico aquí no de hecho el foraje también es buen juego para eso igual lo reinstalo y también lo voy subiendo al canal secundario ya lo iríamos viendo mmm vale por fin lo bueno de esto es que te da mucha piedra y ahora si voy a recoger esto voy a construir esto ya aquí es que quería hacerlo aquí porque no se me gustaba me gustaba este emplazamiento aparte que creo que en mi primera partida también lo puse por aquí y me mola el tema de tenerlo a la derecha esto ya son manías mías el templo es el centro de tu sexta allí podrás dar sermones para hacerte más fuerte y celebrar rituales con los que moldear las frágiles mentes de tu adepto es tu responsabilidad mantener alta la fe de la sexta si estás demasiado baja tus adeptos si estás demasiado baja tus adeptos empezarán a disentir y se acabarán marchando tus adeptos están listos para escuchar tus palabras demostrarles que eres un gran líder da un sermón dentro del templo que aparte te da bastante devoción el tema de los sermones o sea que esto hay que hacerlo siempre gracias a la fe de tus adeptos te haces más fuerte mediante los sermones absorberás poder y podrás desbloquear nuevas habilidades armas y maldiciones los adeptos con un nivel superior de lealtad generarán más devoción así que cuantos más adeptos tengan y más leales sean más rápidos tendrán nuevas habilidades eh vale, gana medio corazón de forma permanente ok, solo me dejas esto así que vale, conseguimos fe ha sido un gustoso verte, parece que has nacido para liderar, ya veo por qué te eligieron si quieres guiar a tu sexta, como es debido, tendrás que declarar doctrina para que tus adeptos te obedezcan vuelvo a las tierras de la antigua febu con fragmentos de piedra de los mandamientos, con estas piedras podrás declarar nuevas doctrinas ok ay dios mio genera, genera rápido por favor que queda un puntito para subir, para subir esto lo bueno es lo que hemos dicho que el tema de lo del estómago sigue sin sigue sin perjudicarme ahora mismo en lo que yo no recordaba es que hubiera árboles gigantes de estos, creo que estos los he metido más adelante no, tardo media hora en tablarlo pasando vale, inspiración esto que es? para cosecha, uff, es que son inestables, si, pero es que creo que se estresaban, si no les hacía cama, osea que les voy a hacer cama ostras, esto también es importante vale, vuelvo a las tierras de la antigua febu, pues vayamos lo que haré hoy será seguramente hacer dos vídeos en plan en vez de uno largo como siempre hago haré uno más cortito y otro un pelín más largo vale me da un hachido para empezar es que sigue sin gustarme romper los maniquíes que sí que te dan madera pero uff cuánto me alegro de haberte encontrado traigo buenas noticias aquel que espera está muy contento con tus progresos y desea entregarte el poder un poder de la corona vale a mantén para apuntar ay yo de esto no me acordaba vale vale ahora los enemigos que más te soltarán pero recolíctalo para reponer tus maldiciones el fervor es la ira conseguida honradamente por castigar a los no creyentes sirve de munición para tus maldiciones los enemigos sueltan fervor cuando acabas con ellos recolíctalo para recargar las maldiciones vale ahora mismo me lo tengo a tope así que no puedo coger más hay no me falla vale pensaba que tenía auto oculto a la maldición y me han dado porque pensaba que tenía una espada tengo un H voy a ir para la izquierda es que me acordaba que cuando rompes fogatas te da carne muestra el mapa los enemigos sueltan más fervor prefiero el del mapa que bueno que este suelo es pequeñito pero más adelante vale vale maurito pensaba que el pájaro era un enemigo vale un corazón más y una cartita las maldiciones consumen un 25% de fervor vale o sea que consumen menos mejor es que aquí creo que podías comprar bueno pone adeptos o sea que supongo que puedes comprar adeptos por oro pero es que en vez de comprarlos prefiero directamente prefiero directamente reclutar y ya está o sea no el gusano tiene hambre se alimenta nuestra carne ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra seguridad y eso y por eso todo lo nuestro es suyo es que es más delante hay portales para los que necesitamos mucho más adeptos para poder entrar entonces como que siempre que se pueda reclutar se reclutas aunque no tengamos comida da igual lo hacemos como en corea del norte nos comemos lo que sea vale por dos de oro o algo de eso bueno aquí pues ya está para acá ah son datos de devoción perfecto vale aro hace eones estas tierras estaban plagadas de dioses y sus seguidores que le ocurrió este panteón por desgracia en la naturaleza de las bestias está olvidada y en la de los dioses será olvidada tal vez se marcharon o se durmieron tal vez devoraron y fueron devorados los pocos que se quedaron echaron raíces tequieron telarañas moldearon este mundo para satisfacerlo a ellos y a los suyos antaño era una tierra de muchos dioses siento ahora vale supongo que tengo que coger una porque coge esta ah no puedo coger todas vale ha encontrado suficientes fragmentos para crear una piedra de los mandamientos las piedras de los mandamientos se usan para declarar nuevas doctrinas para tu secta usa el altar de tu templo para declarar una nueva doctrina cuando rec... ah perdón usa el altar para hacer nuevas doctrinas ok estoy hoy dislexico leyendo perdido vale eh vale voy para la derecha a uno prefiero el del ataque me quedo con la carne vale manda no pasa nada así que insiste el corderito insensato luego tus mentiras igual a tu mierda la corona roja se eleva de nuevo pero a la criatura que la aporta indigna de su poder vale esta chulo en sentido de que es un poco dark soul en cuando tienes que estar todo el rato rodando para que no te deje a ver digo que hay estilo dark soul pero sin la dificultad de un dark soul quiero decir es bastante más sencillito el juego vale disparo flameante 2 bueno es mejor que lo mío equipar reciclar vamos a reciclar que me da ahorita vaya por el bofin vaya por el bofin bajamos para adelante otro hombre de la carta recibe el doble de salud al curarse Hombre, prefiero la posibilidad de encontrar cosas mejores. ¿Eh? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. Oye, eso es nuevo. Eso no lo había visto antes. Sí, ese enemigo lo ha metido nuevo. Ese no estaba antes. Oye, me han muerto ahora. Estoy súper cómodo. Vale, llamas flameantes de nivel 3, pues comenta. Y esta se recicla. Vale, fallo. No sé si me matará el inútil todavía. ¡Fuu! Y encima fallo. ¡Ay! Escúchame, que todavía me matas. Cuidado. ¡Ay, miércoles! Me ha dejado un corazón, tuvo un corazón. El collar lunar era bueno para el... Me he quedado con el collar. El adeptor no dormirá nunca. ¡Uy! Sí, era bueno, era bueno. Vale. Me habría gustado que me dieran vida, porque voy un poco de aquella manera. Pero como ya podemos volver, pues perfecto. ¡Hereje derrotado! Le voy a dar el collar de la luna al que más devoción genere. Para avanzar rápido con eso. Muy bien, mi receptáculo. Parece que tomé una buena decisión cuando me aleje... Cuando... Cuando te aleje... Será cuando te aleje de la muerte. Estaré observando cada uno de tus pasos. No me decepciones. Vale. Declaro una nueva doctrina en el altar. Vale. Eh... Es que hago fosas comunes... Uy, ¿esto cómo va? Ah, bueno, que puedo ir arrastrando, vale. Parcelas para cultivar comida. Eh... Es que no sé hasta qué punto me renta dejar cadáveres por ahí. O sea, no... Porque sé que daban enfermedades y cosas. O sea, que no... Eh... Crista... Morgue... Crista 2... Eh... Las cristas estas tampoco estaban antes, creo. Estos los han metido nuevos también. Eh... Pues... ¿Qué hago? Es que me acuerdo que las fosas comunes luego no podía quitarlas. Creo. Tenía un problemilla con eso y es que no podía quitarlas. Ya no sé si se pueden quitar o no. Entonces como que... Ay... Claro, o sea, no se pueden quitar y luego te están ocupando espacio, que es lo malo. Eh... Eh... Vale. Primero vamos a desermón. Eh... Vale. Es que me acabo de acordar de que podría haber pillado a los... Lo he hecho mal aquí. Tendría que haber reclutado primero a los adeptos y luego haber hecho esto. Bueno, da igual. Eh... Si, bueno. Rituales. Puedes hacerlo estos. Pasa que ahora mismo... Eh... Vamos bien. Vamos Gucci. Ahora mismo no. Dar salmones, celebrar rituales y saciar las necesidades de tus adeptos mantendrán tus niveles de fe altos. Para estos rituales se necesitan huesos de tus enemigos. Destruye sus esqueletos para recolectar huesos. Vuelve a las tierras de la antigua fe. Recolecta huesos de enemigos caídos y recluta en tus enemigos caídos. Y vuelve para celebrar un ritual en el templo. Vale. Eh... Celebres rituales en el templo. Estos normalmente aumentan la fe o te ayudan a resolver los problemas de tu sexta. Para celebrar rituales necesitas los huesos de los enemigos. Cuando acabes con un no creyente, profanas su esqueleto para hacerte con su hueso y usarlo, ¿ok? Vale. Solo en banca. Acéptame y seguiré tus doctrinos. El Nati no dopado. Le ha faltado aquí otra T. Ah, no me he dejado. Espérate. Ay, que no se escribí, Dios mío. Ahora... Eh... Joder, pero es que este tiene 75 atributos negativos. Bueno, da igual. Te acepto. Te acepto porque me hace falta gente, ¿no? Porque... No por otra cosa. Tú venera también. Vale, ¿este qué tiene? Vale, este solo tiene cosas buenas. Perfectos. Seguro un 15% más rápido. No como que vale fa, no hombre. Si, aparte es que tiene toda la cara. También me venera. Eh... ¿Qué puedo hacer aquí? Ah, decoraciones. No, bueno. Pero decoraciones no voy a poner. Vale, ¿qué hay que hacer? Mátales. Sí, sí. Bueno, pero eso... Eso más adelante. Vuelvo a las tierras, recolecta, pues eso. No me fijan si ha bajado la barra de hambre de esto. Vale, me quedo con esto, con esto. Ay, Dios mío. Qué bicho más pesado. Ay, Dios mío. Me recuerda a los bichos del The Legend o Zelda. Esos del primer templo que te aplastaban. Así que es verdad, la corona roja tiene un nuevo daño. Pero ¿cómo? Hicimos todo lo posible para... Eso no importa. No debamos molestar a Samura por esto. Encárgate de tu hermana. No mordala, hermano. Vale. Ay. Que no. O sea, pensad que seguía en Cinemática. Mala mía. Perfecto. No. Vale, perfecto. Más huesos, una caractal. El daño genera aumenta. Vale, perfecto. Más huesos, una caractal. Otra carta, daña todo lo que haya en la pantalla al recibir un golpe, sí, pero esto es solo una vez, lo malo, cuando te golpean y te dejan a esto, todos los enemigos reciben dos, vale, vamos, ahí está esta vez. ¡Ay, mierda! ¡Mala! Vale, has adquirido el collar de la naturaleza, la de esto cosechará recursos adicionales, se me ha olvidado darle al otro el collar. ¿Esto te da algo, la ardilla? Ah, pues sí, te da carne, pues mira. Espérate, ¿qué hay más arriba? ¿Quiero de esto o quiero comida? Quiero más de esto, yo creo. Lo que pasa con esto es que tiene como muy poco rango, ¿eh? Estos son objetos decorativos sin más, yo es que los objetos decorativos no los suelo usar. Recibí un ataque y un 10% de posibilidad de anular daño. Bueno, es poquito pero algo es así. Ve ahí por arriba, me da buenas sensaciones. Levanta la carta, gana un medio corazón extra y al ataque aumenta, siempre el ataque aumenta. ¡Ay dios mío! ¿Esto qué es? Se ha sacrificado un corazón rojo. Ha recibido corazones enfermos. Bueno. Es que no sé qué pasaba si rompía esto. Ah, no se puede romper, vale. Vale, que me daño. Daño... Pues es que tiene menos. De hecho si voy a coger la mía, voy a reciclar esto. Habla. Están todos muertos. Madre mía, como he podido otra vez. ¿La ves en mí? La oscuridad en mi alma. Gracias, maestro. Si, es como... Cállate, únete. Leche. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Me quedo con los huesos. Es que no se por qué tengo la cosa de que rodáis con la esquina derecho y es con el espacio aquí. vale esto que es disparo flameante es que me gusta más este poder me dio corazón, otra cartita, que hace, ah bueno, más un corazón, ok, me sigue ay no, no me quería meter ya en, en de esto, osea en voz principal ay no ay no vale vale ya queda poquito bueno, eso me ha dado, pero queda, osea, puedo romper esto, si vale es que los planos no se si me dan algo bueno o solo decorativo va, va, voy a coger el plano vale, si solo me dan cositas decorativas los planos creo que ya no puedo volver atrás o si puedo, ah si, si puedo la vaina es que quiero volver atrás, o si, voy a ver, por si pasa algo ah, de hecho era una cartita para mí eh, si, maldición divina dativo me lo explico a la vaina es que voy a hacer lo que me voy a la vaina, pero no me voy a la vaina, no me voy a la vaina, no me voy a lo que jazas 8 o 10 minutos Aquel que esperas, no caiga en el error de convertirte en el sirviente de tu adepto Úsalo a tu antojo Su fe es una fuente de recursos Gástalas como si de oro se tratase Siempre puedes volver a ganarte su confianza con estrategicos gestos de amabilidad Aliméntate de su poder Con su fe podrás hacer cosas inimaginables Doble galado de voluntad Teotras los poderes de leer sus endables mentecitas Leer mente Podrás ver si tienen hambre, están cansados o enfermos ¿Oclean? ¿Oclean? ¿Has declarado una doctrina? Vale, he desbloqueado una nueva acción Cuando enteras tú estará disponible la nueva acción, ok Vale, he desbloqueado otro de estos Paquete de agricultura Espérate, espérate ¿Qué hay? A ver No, no era la refinería Lo que busco Es que había un edificio Que no sé dónde está ahora mismo Bueno, como no puedo desbloquear todavía Vale, mejora el templo y el santuario Recoleta más devoción Y da cabida a más de estos para que recen Ok No puedo dar Bueno, espérate Voy a Por favor, salva a mí ¿Cómo que amapola? No, hombre Es perro viejo Este que le pasa genera devoción más despacio Bueno No, espérate Solo tengo un guacamac No, entonces tú no Tú Tú haz otra cosa Tú, yo que sé Pilla piedra Por ejemplo ¿Cuántas piedras tengo? Sí, pilla piedra Hay que quiera Líder, tengo hambre Siento Que no soy más Que una capa de piel sobre mi hueso Te lo ruego Dame algo de comer Así que tanto has mallado Tú Que no me has dado cuenta De Vale Ahí tienes comida Vale Este que hace ganas fe Cuando construye espacios para dormir Ignora los desertores Ok Eh Se va a llamar Gushiyuchi Sí, ya está Sale Eh Tú sí Tú veneras Eh Vale ¿Qué más hago? Esta vez Si lo he hecho bien Por lo menos Vale ¿Esto qué es? Aparecerán tres maldiciones nuevas en la cruzada Las armas pueden envenenar a los enemigos Ojo Igual esta es Vale Perfecto El ritual Tenía que hacer uno ¿No? Para el tema de Espérate Quiero mirarlo Ah Si celebro el ritual En el templo Ok Podemos hacer Este mismo Estos felices Vale Ya estaría Ya sí que sí Adoptrinado Esto es muy útil Pero hay muchas más cosas Que puedes sacar de ellos Dale regalos Completa misión Y bendícelos Para aumentar sus niveles de lealtad Hacia ti Una vez que te sean completamente fieles Te darán todas sus posesiones Voy a demostrártelo Tú haz de esto Ven aquí Aumenta la lealtad Aumenta la lealtad Para que suban de nivel Y ellos te recompensarán con devoción Y un fragmento de piedra De estos demandamientos Así que cada vez que uno de estos suba a nivel Generará más devoción Al escuchar uno de tus sermoneos Cuando reces en el santuario Así que acuérdate de asegurarte en su lealtad Para aumentar su lealtad Puedes bendecir a los adeptos una vez al día Cuando hables con ellos También puedes darles regalos Y completar misiones de sermones Así que cuanto más detrás de la lealtad Tienes más fuerza darles Tienes mucho que enseñarte Pero ahora soy viejo Y me he vuelto un poco temeroso Visítame en mi casa Y te enseñaré cómo usar Verdad de los poderes de la corona roja Vale Vale, y ahora se puede usar El teletransporte este para viejas Vale, espérate Trabajar, ordenarle Ver los pensamientos Bendecir Bendecir por supuesto ¿Cómo? O sea, ¿se bendicen todos los que están cerca o qué vaina? Ah, si se bendicen los que están cerca Pues mira Esto me viene perfecto Para no tener que estar Lo que le voy a dar es Este tenía el rasgo de Toma gente pati Y... Las malas condiciones de tus hijos estará que enfermen Es una de estas enfermen No lo asigna el reposo Puede quemar La caca, los vómitos, los cadáveres Producen enfermedades Vale Limpiar y enterrar cuerpos Evitará que las enfermedades se propaguen Oye, ¿dónde están los otros? Los que están haciendo cosas Aquí Tú, eh... ¿Dónde estás regalo? Bueno, lo voy a bendecir primero Y le voy a dar Esto Toma, eso pati ¿Y el otro dónde está? Yo no tenía otro Porque... Eh, una mierda de oro Ah, tú, que la escoba mejora Esto es nuevo también, eh O sea, esto no estaba metido antes ¿Qué te pasa? Muchas gracias por ayudarme Para mí es todo No, no ¿Sube de nivel? Ah, no, casi Ay, no No No, esto es el Fue, lo único malo Eh, vale Tengo para hacer siete camas, sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Claro, es que si no le hago cama Me baja la fe Lo malo es que estas camas son todos poches Y se rompen todos rápidos Pero bueno Vale, ya tenemos camas para todos ¿Qué tengo que hacer? Ah, no Yo tenía que hablar con este Vamos para acá Aquí me acuerdo Forma de adecuado Sí, me acuerdo que había cosas Escondidas por aquí He de darte la gracia Al revelarme de mis tareas Me has concedido lo que más deseo Ahora es que te he enseñado todo lo que debes saber Puedo pasarme el resto de mis días jugando a la matatena Unos amigos están de camino Vamos a echar unas partiditas Son bastante jalaosos O sea, jalaosos no O sea Sí, lo he dicho bien, jalaosos La verdad Pero ahora puedo jubilarme y disfrutar Ahí no, me deja uno de devoción Has descubierto mi humilde cabaña Ten cuidado de no cometer los mismos errores que yo Acabaré en un sitio como este ¿Te apetece echar una partida de matatena? No sabes cómo se juega Vaya, es muy fácil Acércate a la mesa y te enseñaré, ¿ok? Adquirir el regalo grande Vale Estaba a jugar así Esto estaba chulo O sea, no me acuerdo de cómo se jugaba Pero está chulo Iguala los dados Si sale el mismo número en dos dados consecutivos Multiplica su bala Destruye al oponente Destruye los dados de tu oponente Igualando los dados a los suyos Vale, creo que lo tengo Creo Empieza ratao Vale, sí O sea, si ahora me tocaba un 4 Y yo lo ponía donde él Eh, le jodó vivo Vale Claro ¿Dónde pongo yo esto? Uff Por ejemplo Y es que el asqueroso Tiene suerte encima Ay, Dios mío Es que no me toca No es bueno Es que tiene suerte el asqueroso O sea, a mí es que no me toca No es bueno Bueno, ahora sí A ver, aquí le jorabo Lo voy a dejar aquí Por si me toca otro 6 De casualidad De casualidad A estas chungueles Por aquel que espera Tiene un don innato Eh, toma Te has ganado un premio Vale, esta carta que hace Gana un corazón extra Ahora que se sabe como se juega Quieres, apuesto a unas monedas Por supuesto Fue un ludo Aquí Ah, no Sí, sí Tengo monedas Ah, vale Me había extrañado Y que se me parece Que tenía 100 monedas Eh, vale Voy a hacer como antes Voy a dejar los pequeños A la derecha Uff Vaya Que no me toca Una buena Ah, mira Un 6 Perfecto Le jorabo aquí Eh, vale Voy a poner el 4 aquí Que no me he dado cuenta De que tenía un 4 Pero bueno Mira, ni he hecho aposta Mira Me ha venido perfecto Que hiciera eso Uff Prefiero ponerla aquí Por favor Un 6 Pues nada Vale Sigo teniendo Ventaja todavía Vale Vale No, vale Ya está Ya no me dan más cosas Digo yo que sé Igual me dan algo más De... Se le vuelve a ganar Ah, no Espérate Era Lucia Fue el... Eh... No, toma el regalo Le voy a dar esto Casi sube Que dice este Lidia Si queremos sobrevivir Va a ser hora de que empezamos A cosechar comida No me digas De hecho De hecho Les voy a dejar A ver que dice Lo de la comida Mientras están todos durmiendo Les voy a hacer más Estafados de esto Es que no quiero Hacer comida de más Porque ellos comen Incluso cuando no tienen hambre Entonces como que Prefiero hacer de menos A hacer de más Vale, puedo hacer algo aquí A la vez Bueno Puedo esperar Que me genere Un poquito más de devoción Y ya subo Otro nivel de esto Aumenta la lealtad De una de esto Vale, pero Necesito más cositas La perfecta Santuario mejorado No es que prefiero Que eso recolecten Después pongo Más gente Aquí Puedo darse Puedo 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 Perfecto Que hacemos aquí Aparecerán Tres maldiciones nuevas Aumenta el nivel Iniciar de las armas Prefiero Estos Perfecto Che espirituales, nada, en corona que tengo, eh, vale, aquí había que escoger, uff, eh, a ver, trabajad y venenad, consigue que profesen amor y dedicación, enseñarles lo que significa ser obedientes, posesiones, hablarles de las liturgias del pan de cada día, voy a empezar por aquí, la necesidad del sacrificio y la comodidad del maya, rasgo fe en el sacrificio, desbloquea un rasgo, todos los miembros de la sexta reciben el rasgo fe en el sacrificio, más 20 de fe cuando sacrificas a otro miembro, todos los miembros de la sexta reciben el rasgo fe, si muere otro miembro de la sexta solo pierde, 5 en lugar de 20, creo que prefiero este porque si estoy fuera se me pueden morir y no, claro, pero es que lo de fe en el sacrificio, uff, lo malo es que creo que los sacrificios solo los podía hacer una vez, no es como que pueda sacrificar 20 de tirón, creo, ay, aquí la voy a liar, aquí la voy a liar porque no me acuerdo, todos los miembros de la fe, si muere otro miembro solo pierden 5 de fe, pues es que a mi me tira casi que más este, si voy a usar este, has declarado una doctrina que le has otorgado a tus adeptos un nuevo rasgo, este rasgo se aplicará a todos los miembros de la sexta y cambiará como afectan los diferentes acontecimientos a su fe, de hecho hay como 4 de cada uno y solo te deja coger uno, hay coger uno, hay coger otro, pero por lo pronto así nos queda mucho, ahora aumenta la lealtad, puedo bendecirlo otra vez, puedo, ah no, pero este ya había subido de nivel, interactúa con una de estos y lee su mente, vale, eh, vale, como se hacía lo de, ah, aquí, ha hecho su necesidad a la intemperie, vaya, si, te dice básicamente todo lo que ha hecho, vale, aumenta la lealtad, que todavía no puede, sube de nivel, sube de nivel, perfecto, vale, hay alguna más por ahí, no, si, estaba aquí Pandi, a ti también te he bendicado aquí Pandi, lo malo es que cuando van subiendo de nivel, cada vez es más complicado que suban de nivel, uy, eh, vale, les voy a hacer más comida, necesito pillar valla o lo que sea cuando eso, porque estoy, estoy bastante tieso de valla, pero mucho, eh, a, eh, 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 eh esto era lo que yo decía que si ponía mucho o sea literalmente es que esto estaba súper opé porque te generaba recursos te generaba comida te generaba de todo lo que no sé cuánto puede construir esto fuego para cocinar decoraciones tampoco pues sí que tengo para hacer un par pero dónde lo pongo que no me estorbe mucho los voy a poner por la derecha normalmente lo suelo tener por la izquierda voy a limpiar eso te digo es súper rentable porque luego esto te empieza a generar una jartada de recursos y con esos recursos puedes construir todavía más altares y más cosas y al final nunca falta de nada ya no sé si más delante los nerfearon pero la última vez que jugué esto estaba bastante bien me voy a cagar en la esquina en serio sí lo que no sé qué pasa si mejoras la coba al máximo o sea no sé es que eso no estaba antes yo digo eso lo metieron más adelante no vale todavía no hasta el siguiente día nada hay que dice este la ley de las estrellas de cada vez más grande va siendo hora de que le dé un nombre no hombres a ver si está del cordero queda queda táctico pero como lo llamo los cafeína y oye me voy a llamar cafeína y oye ya está somos somos los cafeína y oye cafeína y oye suena bien pues ya está vale construye parcela tengo recursos para construir una parcela construye parcela vale esto oye ah pues sí toma por ahí hay hay Vale, recibo una recompensa de parte de Bakipan y Bakipan. Muchas gracias por ayudarme, para mi en todo no no. Vale, pues ya no tengo más objetivos de esto por hacer. Oye tú, ya se han comido las comidas que son unos putos gordos, es que coméis muy rápido. De hecho voy a por más comida antes de que se coman esto, porque es que no tengo ya de donde tirar. Por fin, vamos a acabar de esto con una vez. Te estaré esperando en mi teléfono. Quiero saber lo que es el poder. Ok, ok. Ah, pues no es venena, pensaba que sí. Vale, semillas de baña. Vale, esto no me da carne, solo son las orejas. Me llamo a una o muestra el mapa, muestra el mapa, por supuesto. Ah, sí, semillas de baña, vale. Ay, que no tengo de esto, no tengo... Vamos a ver, vamos a ver. Vale, me la comí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu perseverencia está empezando a molestarme, porque tú pensarás que eres muy inteligente. Creerás que haces lo correcto sirviéndole a él, pero no deberías confiar tanto en el encadenado. Pero bueno, ya es demasiado tarde, no te mereces la solución. Esto no va a acabar bien para ti. Ay, que no tengo poder. Ay, que no tengo poder. Ay. Vale, que me den... Los enemigos son tan más farados. Ay, me sirve. Eh, vale, ¿qué quiero? Pues que casi que te diría que más de esto es. Eh... ¿Qué era lo de la corona? Es que no me acuerdo qué era eso. Voy a ir aquí, pero pues que no me acuerdo qué es. Eso y quiero ver qué es. Tus posesiones te acompañarán en la muerte. Ah, vale, son... Son altares que hacen cosas aquí. Vale, pues ya lo sabemos para la próxima. Es que como no me acordaba de qué era, quería mirarlo, pues acaso era algo bueno. No, 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 no. No, no, no. Ahí hay un corazón. No, no, no. 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 Eh, aumenta la posibilidad de encontrar cosas mejores siempre. El pescador. Eh, tú. Estos peces son míos. Aquí no hay bastantes para el otor. Los mejores peces se encuentran en el pasaje del pelerino. ¿Que dónde está eso? Mira, te lo enseño. Ah, vale. Esto me desbloquea otra parte del... Ve, ahora dejame en paz. Vale. Voy a romper todo esto por si me suelta más comida. Porque es que la verdad es que lo necesito. Aunque no tiene pinta. Vale, que me da. Una hacha que es más lenta pero tiene más daño. Y esto... Es... A ver, es que hace menos daño pero es que envenena. Entonces... No sé hasta qué punto... Me quedo con esta igual, sí. Sí. Me mola. Eh... Me quedo con esto, eh. Ah, los... Los monigotas estos sueltan corazones. Pues mira. Los monigotas esos no estaban antes tampoco. Me han adquirido coronas de palos. Ah, vale. Una corona decorativa. No sirve pensar que aumentaba la fe o algo de eso. Es que me suena que había objetos decorativos que sí te servían para cosas. Vale. Eh... Prefiero ganar medio extra de forma permanente. Es de los poquitos juegos donde prefiero las dagas a las espadas. Vale. Y mira que a mí las armas con poco rango no me gustan. 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 Mucha cosa, me estoy hartando de ti, cordonito. Hora de ponerle fin a esta maldita farsa. ¡Ilesio! Vale, una pared que le quite mucho, pero bueno. Algo y algo. ¡Ay! Me la comí. ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! he conseguido el corazón a un latiente de un hereje esto no me acuerdo para qué servía en la corona roja se puede alimentar de este corazón para desbloquear nuevos poderes de la corona vea la alta de tu templo para desplegar todo su potencial me he adquirido el farol frondoso me he adquirido el trofeo de leyes igual lo que puedo hacer es igual subo este capítulo por vídeo pongo que lo voy a seguir en directo y luego sigo en directo con el obs ese porque si no es que luego es una tortura para subirla entre otras cosas porque tardo mucho si no tardase tanto como me daría un poquito igual vale sigo sin saber para qué era el corazón o sea si me sirve para algo pero no se para qué para continuar ya hemos roto una cadena no de leyes se ha caído ante ti como un reno de arena ante la marea bueno solo me invocaba para decirme eso que es un pastor sin su rebaño no 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 Me han dejado con mi dedica, perfecto. Otra cosa es que se me están cagando de hambre. Ah, es verdad, podía matar las arañas también para conseguir esto, para conseguir carne, que no me acordaba. Otra cosa que noto es que ya no se rompen tan rápido las camas. Antes era como, bueno, están rotas cada dos por tres. Vale, esto y que más he conseguido. Bueno, todo esto. Todo esto y me haría falta... No sé, es de la de esto, pero más abajo. Necesito más madera. Lo que estaba buscando es para hacer otro templo de estas. Ah, necesito madera también. Es que ahora, el que me ayuden está jodido. Ahora mismo. Vale, pues ya sabemos que necesitamos madera full. Voy a esperar a que pase el día para dar el sermón y... O no espero, recluto a más gente. Igual recluto a más gente. Antes. Antes. Vale, pues mira, tengo justo siete. Justo siete me hacen falta para abrir. Un huantelete de la tempesta... no me acuerdo que hace esto. Ah si, este arma molaba. Vale, tiro de icor, un proyectil que esparce icor por el suelo, no se que. Vale, mira que de hecho que no lo iba a romper, pero es que necesito madera, mmm, presente. Vale, que dice, bienvenido a las tierras de Heket, quienes incumbran las leyes de la antigua fecha serán de actividad. La barrita está al pisar el veneno, creo que antes tampoco estaba, o sea directamente te daba veneno creo. Ah, una concha, no se para que sirve, pero bueno, igual objetos decorativos. A ver... ¡Protética y vil marioneta de la corona roja! Has derribado al mazo, somos los obispos de la antigua fe, protegemos a los demás de herejes como tú. Somos los guardianes del mundo verdadero y no vamos a tolerar esta blasfeme. has cometido innumerables pecados y ahora tus adeptos pagarán por ello sabrán lo que es el hambre, no, no hombre, que no tengo comida ¿dónde estoy? vale, va aquí Panda y se muere de hambre, bueno, tose a eso ay, que no tengo fervor vale, la bolsa esta de huesos, ahora mismo no estoy faltando de huesos, pero bueno, mejor que el sobreno que falte vale, me han dado, pero sigo bien, me han vuelto a dar, por favor, para de liarla me han vuelto a dar vale, voy para arriba a la derecha porque me da la sensación de que va a ser un tío de todas las cartas efectivamente eh, gana un corazón extra, recibe un ataque y un 10% de posibilidad de anular daño prefiero mezclarlo, porque últimamente estoy en plan me lo como todo y aunque sea un 10% aún 10% vale, adquirido que ya te afloé en el lado de esto generará devoción más rápido, perfecto vale, vale, es lo mismo hablando de madera, que me hacía falta madera, pues mira perfecto vale, me detraigo la devoción lo que sí que necesito es aumento de daño, porque noto que no les hago nada vale, vale.. vale, vale.. vale, vale vale.. bueno vale.. vale.. vale, vale.. vale.. vale vale.. vale, valealalala.. mostrando bien pts.... uff, prefiero las que aplicas en veneno Ay, que no me quedo. El veneno sigue dando igual de OP, o sea que no es daño. Eh, vale. Me llamo a Hueso. Vale, este es el boss final. Bueno, boss final. Si, la zona del boss. Si que, este de abajo tiene que ser el de las cartas. Efectivamente. Más uno o los enemigos sueltan más. Nah, los enemigos sueltan más. Vale. Había un poder que estaba muy chulo. Que tiraba como un proyectil y perseguía a los estos. O sea que tu no te tenías ni que preocupar de hacerte. Busión. Es que ya tenemos un gusilusi, tío. Que hago yo con este. Ay, fu. Pensaba que me daba tiempo a esquivar. Ahí. Me la traje. Es que tenemos un gusano, un gusilusi. Y a este como lo llamo. A este lo voy a llamar lechuga. Es que se parece a una lechuga. Esto que hace? Collar de pluma. Uh. Necesito comida. Pero es que no se que hace esto. Quiero saber que hace esto. La de esto se moverá más rápido. Vaya pedazo de miel. De miércoles. De miércoles. O sea, llevo esa vacancia a esto y no lo cojo. Ahora me veo aquí encadenado e indefenso. Pero no siempre ha sido así. Los obispos de la antigua fe me encarcelaron en este miserable lugar. Me traicionaron y me abandonaron. Cada una de las cuatro cadenas que me tienen atrapado está vigilado por uno de los obispos. Acaban con los obispos. O sea, será acaba con los obispos para romper las cadenas. Cuando derrotas los cuatro seré libre. Te he devuelto la vida. Mi recetáculo. Y ahora debes pagar tu deuda. Para derrotar a los obispos tendrás que ser más fuerte. Sacrifico una de estos para obtener más poder. Eso te ayudará en tu misión de liberarme. Pero esta es el que he hecho antes. Ah no. Esto es para sacrificar al resto. El otro era para que no perdieran feo al sacrificar. Y esta es para sacrificar directamente. Pues me parece que lechuga se va a ir al pozo. Lo voy a pasar. Ay, que no tienen comida. Ahí no. Ese ya ha sobrado. Bueno, lo voy a dosar así. Al final. Vale. Vale. ¿Qué hago? Ah, vale. Esto es para que no se coman los pájaros. Estos los cultivo. Pero creo que voy a hacer camas mejores. ¿Esto qué era? Decoraciones básicas. Camas mejores. Vale. Voy a ver si ahora puedo hacer de esto. Es que quiero hacer más de esto. Ay. Y. Y otra vez. Pues están en la mierda de todo. Menos la sanidad. Que está medio bien. De hambre. Están muertísimos de hambre. Y de fe. Bueno, van bajando. No. De hecho, construyo esto. Lo dejo yo por aquí. Porque si no se me ha quedado demasiado largo el vídeo. Vale. Día 7. No hay camas suficientes. Fuck. Es verdad. De hecho, me sale que me falta una cama. Creo que no me queda madera para hacer una cama. O sea que. Se van a quedar así por ahora. Pues no sé si estos edificios están tan OP como en antoño. Porque ahora mismo no me están dando nada. Igual. Igual han hecho que tarde un pelín más en darte cosas. Porque antes estaban absolutamente rotas. Ya. A ver. Tiene que hablar con vosotros. Bendición, pata. Vale, a este también lo voy a vender, sí No, a este ya tiene collado, o sea que no le voy a dar Y por favor no me vomiten en el suelo Bendición para ti también Sabía que podía hacerlo, era mejor de no sé qué, a nivel 3 esto Aquí el pandi está a tope Toma bendición cabezón Inspiración divina desbloqueada, que necesito Un lugar para que los adapte recen y donde pueden de... Sí, esto por si no te cabe más devoción en los otros Uy ¿Esto qué era? Círculo de invocación demoníaco Sí, pero esto para qué servía Es que me acuerdo que había un edificio, que no sé cuál era Que te servía para convertir los cadáveres en fertilizantes Pero claro, como no me acuerdo cuál es Voy a tirar por este lado Aunque no me hace mucha falta Voy a dar sermón Y coge a todos los adeptos, ¿no? ¿Verdad, no? ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que está? Eh, eh, lechuga, ya está O sea, no... No hay más que discutir No hay más que discutir Generaba más devoción, ¿verdad? Pues tú, eh, a venerar Y antes de que te vayas a venerar, te quiero dar, eh... Este, el que no duermas Tú no duermas Tú no duermas Tú a full Eh, bendición también para ti Y ya está Ya sí lo dejo tranquilo Que venere Eh, vale, tengo... Tengo muchas cosas para hacer aquí A ver, rituales que tengo Ah, el de sacrifico Una de estos Espérate, pero una misión que tengo que hacer sí o sí Miembra, edad de 6 días, edad 34 Eh... Bueno, Gossilus sí es una pena, pero... sí Tos felices, en plan, vamos... Tendría que haber dado el salmón y luego sacrificarle Pero bueno, yo hago siempre las cosas a la inversa Esto es ya habitual mío Ah, vale, que sirven para desbloquear cosas Recibe un corazón Me enfermo al comienzo de cada cruzada Eh... Concéntrate mientras está en la cruzada Para volver al campamento al instante Este igual es bueno, eh... Una vez por cruzada Come un plato de estos para recibir Un corazón Y un corazón Que variará según lo que coma La primera vez que muere en una cruzada Sacrifica un adepto para resucitarnos No... Nada, prefiero el de poder volver cuando yo quiera Ha desbloqueado el nuevo poder de la corona Concéntrate mientras estás en una cruzada Para volver a la base inmediatamente, ok Eh, vale, corona... Que hay... Vale, hemos dado ya a este Vamos a darle esta vez a ley y orden Vamos a darle esta vez a ley y orden Vale, vale Castigar los pecados O celebrar la virtud A vez desbloquear la posibilidad De matar a un adepto Una sencilla solución a muchos problemas Pero algunos adeptos Podrían disgustarse Si están despiertos para verlo Eh... Celebra un ritual en tu templo Al que puede ascender El espíritu de un adepto En un plano superior de la existencia Todos los adeptos ganan lealtad La prefiero a lo de matar a un adepto Así silenciosamente Sin que nadie se dé cuenta Vale, perfecto Me dan otro pedazo de piedra Y... Ah, es como que doctrina Que más puedo hacer Doctrina Ah, no, vale Aquí te dice lo que ha ganado de... Ok Servón Vale, que desbloqueo Bendición de Buda Y esto que es Vuelve en mi vida Envocar un arma o una maldición Pero su nivel disminuirá en uno Vale, esto es nuevo también Las armas vampíricas Puedes curar al portador Y esto que hace Aparecerán tres maldiciones nuevas Aumenta el total de fervos Que puedes almacenarlas Creo que prefiero este Si, creo que están nerfeadísimos los esos O sea que hay que buscar la manera de conseguir más comida Les voy a hacer Vale, les voy a hacer solo una Se han dejado alguna mierda Por ahí sí Aquí también esto más adelante le tengo que hacerle a Trinan, lo que pasa es que como ahora mismo no tengo para esto pues le subo de nivel esta se ha roto y lo voy a dejar por aquí, lo dicho pondré seguramente en el título del vídeo que continúo en directo y ya luego más tarde continúo en directo porque es que si no van a ser demasiados episodios demasiado largos y es como prefiero subirlo en directo y dicho esto gracias a quien haya llegado hasta aquí, darle like, suscribiros y lo que siempre digo, compartid que ayuda y ya estaría